Hola buenas, soy CocheroMix y en este vídeo voy a enseñar una guía completa de Lords of the Fallen. Vamos a empezar desde el inicio, os voy a enseñar todos los vestigios, los jefes y los focos. Estoy aquí en el vestigio de Rannick, vamos a partir de aquí. Os voy a enseñaros lo que es el modo historia básicamente, los jefes, las zonas y demás, pero lo que son las secundarias por ejemplo, no voy a enseñaroslas, ya eso lo haré en vídeos aparte. Y quiero comentar que agradecería bastante un like, yo no suelo pedir like en mis vídeos, pero en ese vídeo sí, porque me gustaría que ese vídeo se posicionara bien para la gente que busque el juego y sepa cómo pasárselo, ya que el juego es un puto lío y yo creo que ese vídeo va a ser bastante útil. Voy a empezar desde el inicio, ya iré poniendo en la descripción los diferentes puntos y demás para que el que esté interesado en una parte en concreto, pues sepa dónde hay que ir. Y bueno, empezamos, vamos a darle por ese camino, esta parte la verdad que ya todo el mundo imagina que la tiene, la parte del inicio no es muy liosa, pero más adelante el juego se pone un poco lío, la verdad, se pone súper lioso eso. Y creo que es bastante útil, como digo, agradecería muchísimo que le deis like, la verdad, para que el resto de personas que jueguen en un futuro, pues se pueda orientar por esa guía, que tampoco sé lo que va a durarme, yo me estoy pasando el juego ahora, desde el inicio ya me lo he pasado, lo que es el juego me he pasado los jefes, las zonas y demás, pero voy a hacerme una run desde el inicio hasta el final, os enseñaré cómo conseguir todas las llaves, cómo ir a las zonas, los puzzles, dónde están los jefes y demás. Pues bueno, vamos a continuar, por aquí no es, se me confundió, mal empiezo. Por aquí. Intentaré hablar lo necesario, no voy a hablar todo el rato porque si no voy a dejarme la garganta, la verdad, no se acostumbra hablar tanto tiempo últimamente. Por lo que voy a hablar lo necesario, y cuando haya un puzzle, un jefe y demás. El resto me estaré callado jugando y ya está. Vale, aquí vamos a llegar a otro vestigio, que es el segundo del juego, el vestigio de Marco, el hacha. Esto es un atajo, tenéis que tenerlo, no es muy difícil, la verdad. Pero la mayoría de atajos sí os enseñaré cómo se hacen. Vale, vamos a subir por aquí. Y llegaréis a esta zona. Tenéis que uniros por esta escalera. Ahora no hay mucha dificultad, la verdad, lo más seguro es que tengáis todo esto. Como digo, en la descripción voy a poner los puntos, los focos, los vestigios y demás, para que el que le falte algo, vaya solo a esa parte y no se tenga que atragarte todo el chapazo ese, ¿no? Pero más adelante el juego se complica mucho, la verdad, se complica muchísimo. Muy lioso, a partir de la ciena, que yo creo que el juego ya se vuelva ahí una idea de olla, vamos. Bueno, aquí encontraréis al primer jefe del juego. Bueno, el primer jefe está el de tutorial, pero bueno, apieta. Tenéis un vídeo en el canal de cómo derrotarla. Y vais por aquí ahora. Aquí llegaréis ya a lo que es al descanso celestial. Que es el nexo del juego, digamos, donde están los NPCs y todo eso. Vamos a continuar con la historia. Vamos por aquí. Os quiero enseñar lo que es el camino tal como yo lo he hecho en mi partida. Es decir, habrá gente que, por ejemplo, vaya a una zona antes que otra. Yo voy a enseñar la que yo creo que es la adecuada. También enseñaré cómo conseguir la llave en X momento y todo eso. Para que vayáis más o menos bien de nivel, porque si os pongo, por ejemplo, una zona más difícil y vais bajo de nivel, no os conviene, vamos. Como el juego te da esa libertad, como tampoco sabes dónde ir en X momento, pues os voy a enseñar la que yo creo que es la más adecuada. Ya podéis ver las cosas tan raras que hace la iluminación. Es que es increíble. Vale, aquí tendremos otro vestigio. El vestigio de Chaburi. Lo voy a cargar de piloto de los chabos pesados. Vale, continuamos y nos subimos por aquí ahora. Aquí tendréis otro jefe. Este es Delete. En la descripción, bueno, en el canal tendréis lo que es el vídeo de cómo matar a ese jefe. Y llegaremos aquí a la perca del Peri, ¿no? Vamos a subir esta super escalera. Y tenemos que saltar ahí ahora. Voy a hablar lo justo, porque no se acostumbra a comentar tanto tiempo. La verdad, antes sí que comentaba, hacía guías, tarde y todo eso, pero ahora mismo no se acostumbra a comentar tanto tiempo. Vamos. Por lo que comentaré lo que es lo justo para no dejarme la garganta, porque si me puedo comentar a tope, a la hora ya no puedo hablar. Vamos. Vale, aquí nos vamos a lanzar ahora y vamos. Y vamos a seguir subiendo. Aquí llegaremos a una zona nueva. Aquí podéis ver este vestigio. Vestigio de Agatha la Ciega. Vale, os voy a enseñar cómo activar este ascensor. A mí me sale ya porque ya lo tengo hecho, pero si no lo tenéis, os voy a enseñar cómo se activa. Y es que tenemos que bajar abajo. Fijaros en mi camino. Vale. ¡Suscríbete! Vale, aquí tenéis que cambiar de dimensión Yo ya tengo el atajo hecho Pero os voy a enseñar lo que tenéis que hacer Soy primerizo en la zona Cambié dimensión y se creará lo que es la superficie abajo Aquí en este sitio también encontraréis lo que es el objeto Para entregar armas a los jefes Para conseguir las armas de los jefes Yo ya he hecho un vídeo de eso, pero bueno Si veis este vídeo y no ese Pues ahí lo conseguiréis abajo Vale, llegaremos a esta parte de aquí Tendréis esta puerta que tenemos que desactivar Bueno, que activar, que desbloquear Tiene que estar el umbral para que se os pese camino Y vamos a bajar para abajo El umbral, como digo, eh Si no estáis en umbral No nos va a salir el camino Aquí encontraréis una estatua Tenéis que liberarla Y se os moverá de sitio Se os vendrá aquí lo que es la estatua Igualmente la liberáis a mí de ahí Y se os vendrá aquí también Aquí estaría la última La liberáis igual Y ya entonces sí que podéis ir a la puerta que os he enseñado Y podéis acceder ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, aquí tendréis la palanca Ya activáis el ascensor Y llegaréis al vestigio de Agatha El atajo Y para continuar con la historia Tenemos que seguir por aquí Si os tiráis para abajo Conseguiréis lo que es la mejora de armas Para mejorar las armas La herrera Igualmente tengo un vídeo de cómo hacer eso Si tenéis alguna duda Podéis ver ese vídeo Aquí voy a centrarme a full la historia Aquí encontraréis al jefe Gentil Gaberu También está en el canal Por si queréis verlo Seguimos bajando Y llegaremos a un nuevo vestigio El vestigio de Oleren Llegamos a la ciénaga próscrita Y vais a cruzar esto Y os vais a caer para abajo Aquí os enfrentaréis al jefe El congregador Que también está en el canal Como digo Todos los jefes están en el canal Básicamente Ya no voy a repetirlo más veces Porque si no está toda la de eso Tenemos que pasar esto Y llegaremos a esta zona nueva Esta zona sí es bastante liosa Ya os digo Cambiar de dimensión aquí ahora Y aquí tendremos otro vestigio Os voy a enseñar esta zona Lo que son Los jefes secundarios Y demás Aquí está el vestigio de Valade Vale Vale ahí se al atajo Os voy a enseñar desde el inicio Por entraros por el camino Que esta zona como digo Es río Silla Vámonos por aquí Esa hoguera Vamos a rodearla Y bueno Llegaremos a esta parte Por ahí en la historia Y por aquí habrá un jefe secundario Os voy a enseñar Cómo llega el jefe secundario Vale Cambio de impresión También tiene el atajo Por ahí Está el atajo De la zona Que os llega al sitio Donde yo os enseñé al principio La del vestigio Pues por ahí lo activaréis Pero bueno Vamos al jefe Y tenéis que abrir eso de ahí Tenéis que estar En umbral Para poder acceder Aquí tendremos al jefe Visión del rostro Falak La cabeza gigante de piedra También en el canal de San Pues vamos a continuar Y ahora vamos a ir Por el jefe de la historia Vale Volvemos al camino Aquí es donde venimos Fijaros Vinimos de aquí Voy a matar a este tío Pues vamos a tirar por ahí Es que uno de los fallos De este juego Es eso Que te vienen 30 pichos De esto a matarte Es que de verdad Venga vamos a continuar Llegaréis a esta zona Y tendréis una puerta ahí Bloqueada La tendréis aquí exactamente Os pondréis un ojo gigante Que os bloquea el camino Pues tenéis que estar en umbral Y aquí os va a salir Lo que son las diferentes cosas Montáis aquí Y desactiváis las estatuas Ya lo tengo hecho No puedo enseñaros Pero bueno En esta zona Encontraréis lo que son las estatuas Y quitaréis lo que es ese camino Que yo aquí me quedé La de Dios Cuando vine aquí la primera vez Os juro que me quedé aquí Horas y horas Estaba súper perdido Vale pues vamos por el otro lado Que esta zona es muy liosa La verdad Esta zona Y la de fuego Y alguna que otra más Son liosísimas Vale aquí tenemos otra hoguera Orientaros Y la de fuego que sea la figura Vale, vamos por aquí Y aquí encontraremos otro jefe, el santo amordazado En esta zona también vamos a encontrar lo que es el primer foco Es bastante fácil de ver, la verdad, si movéis un poco la cámara ya lo veréis Hay alguno más escondido, eso sí Pero bueno, el tema de los focos Si queréis sacar los finales de Umbral y el de Ardith No tenéis que usar ningún foco En caso de que es el final normal, genérico Si usáis lo que son los focos, los interactuáis con ellos Y obtendréis ese final Pues vamos a continuar Y aquí tendremos otro vestigio El vestigio del carnicero blanquecino Vamos a continuar En esta zona hay bastantes cosillas Os las voy a enseñar todas Tenemos dos caminos Uno es el principal, el otro es el secundario Vamos a ir por aquí primero Aquí vais a encontrar un jefe El jefe Percival, el rector Lo matáis Y aquí ya no habrá más camino Tenéis que dar la vuelta de nuevo Cogeros un cofre que hay al fondo Pues bueno, llegamos aquí de nuevo otra vez Donde hemos venido Pues vamos por ese camino Llegaremos al desfiladero de Fitzroy ¡Suscríbete al desfiladero de Fitzroy! ¡Suscríbete al desfiladero de Fitzroy! ¡Suscríbete al desfiladero de Fitzroy! Vale, aquí tenemos que cambiar de dimensión Fijaros en el bicho de arriba Tenéis cuidado, rodad Y os ahorraréis que os dé Por ahí encontraréis lo que es una runa Por ese camino de ahí abajo Que también tengo un vídeo De cómo se consiguen todas Por si no lo sabéis Y voy a cambiar de dimensión de nuevo Aquí lucharemos contra un jefe El destructor Tenéis que matarlo Y tendréis que avanzar para adelante Si queréis la historia Pero bueno, os voy a enseñar Una zona secundaria Para ir al santuario de Adir Cambiar de dimensión aquí Y tendréis este camino También he hecho un vídeo de esto ya Pero bueno, para el que no lo haya visto Ese vídeo y quiera ver esta guía Porque está todo metido en ella Pues mira, también le sirve Vale, tenemos que traer esa piedra para acá Vale, tendréis que activar aquí lo que es una piedra La activáis y soclará ese camino Vale, aquí voy a cambiar de dimensión Y hay que subir por aquí arriba Pues bueno, llegaremos a esta parte Y aquí encontraremos el santuario de Adir Aquí podéis cambiar lo que son las manos cercenadas Que se consiguen jugando online Las cambiáis ahí Y os dolan diferentes cosas Os digo, esta zona es completamente opcional Pero si queréis todos los vestigios Pues tenéis que venir aquí Y el vestigio os lo enseño Bueno, tengo que matar a ese también El vestigio de Eliard el traicionado Pues vamos a volver de nuevo Por el camino principal Os vais por abajo ahora Vale, por aquí no, me he confundido Es por el otro camino Que claro, yo este juego me lo conozco y eso Pero estos mapas que ya hace tiempo que los pasé Ya no... Los tengo de memoria en verdad Por aquí tenéis que tirar esa escalera Y llegaremos de nuevo al puente donde estaba el Destroctor Vamos por abajo Vamos por abajo Y nos metemos por aquí ahora Aquí os va a salir lo que es el Segador de Luz La segunda vez Os va a matar obviamente Ya podéis ver las texturas Que me cargan ahí todos random, la verdad Vamos por aquí abajo Vamos a meterlo por ese Y ahora vamos a entrar ahí dentro Vamos a subir estas escaleras Llegaremos a los Tugurios de Calrat Esta zona es bastante liosa ya os digo Vamos a cruzar por aquí Esta y la que viene después de esta Son liosísimos Bueno y la otra Es que yo creo que a partir de aquí El juego ya es súper lioso Por lo que si empezáis a ver El vídeo Vais a pasar el tirón a esta parte O la siguiente Porque las otras no tienen mucha dificultad Aquí tenemos otro vestigio El vestigio de Sebastián El cangrejo de la sirenita Vamos a continuar por aquí Y aquí enfrentaréis a otro jefe En esta parte La hechicera infernal No es muy difícil Pero bueno Continuamos por aquí ahora Y tenemos que ir subiendo Vale, tenemos que pasar por ahí ahora Cambiamos de dimensión Y acercamos eso Yo estoy enseñando lo que digo El camino para llegar a los sitios Podéis explorar en la zona Si queréis, obviamente Pero si queréis lo que es llegar al sitio Tienes que veros Esa guía, este recorrido Son todo pesado esta gente Madre mía Gente más pesada Vale, vamos por aquí ahora Vamos a subir este tejado Y tendréis que activar ese puente Os venís aquí abajo En umbral tenéis que estar Y acercáis esta de aquí Bueno, y la de allí también tenéis que acercarla Solo que yo ya la he acercado Y ya con eso tendréis lo que es el camino Para avanzar Vale, ya arriba podéis ver que hay otro vestigio El vestigio de Lidia La bruja entumecida Vale, fijaros bien en mi camino Porque esta parte yo creo que es La primera realmente liosa del juego Bueno, la ciénaga también Pero esta yo creo que es más Cuidado con las minas esas Y vamos para abajo Rodear la vena Y vamos a subir por aquí Tienes que tirarnos por aquí ahora Aquí hay bastantes cosas Si queréis explorar Podéis hacerlo Hay muchísimas cosas que hacer aquí Que si armas y demás Y en el canal tengo alguna arma que otra Como la espada de Gregory Y alguna cosilla más Que están bastante bien Pero bueno Para ir al jefe Ponemos aquí umbral Podéis ver el camino Pues por esa aquí Subimos esa carretera Vamos a usar ese puente Vamos a usar ese puente Vamos a seguir subiendo Y tenemos que subir por esa Escalera Tienes que estar en el umbral Para que salga Vale Vale Pues vamos Por aquí ahora Vale 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 Y aquí llegaremos al jefe de la zona La estirpe repudiada Tengo un vídeo de cómo derrotarla Ya que creo que es un poco difícil Pues vamos a continuar con la historia Tenemos que ir por ese camino de allí Y aquí Y aquí llegaremos a un nuevo exigio Se me ha ido la luz de repente Ya podéis ver ahí Todo random esto Vestigio de Doll Vale Vamos a continuar ¿Viveroo? Vamos a ver No Vale Me está yendo bastante peor el juego ahora, estoy viendo bastante caída de FPS, ya podéis ver, va bastante mal, no obviamente, yo tengo una ya de acabar el juego, porque muchos problemas tiene, tiene cosas buenas, pero se me está haciendo bolísima, la verdad, pero como soy un puto cabezón y me lo quiero pasar entero, pues es lo que me pasa, bueno, esta puerta ya se ha cargado el escenario, ha tardado ahí, tenéis que abrirla, ahí abajo en la chimenea esa encontraréis lo que es la segunda runa, ya me tengo un vídeo de cómo conseguirla, pero bueno, os lo digo ahí, lo que os estaba diciendo, que me tengo que pasar esto, tengo que enseñaros esto, me tengo que enseñaros los hechizos también, las misiones de personajes, las que puede, yo creo que voy a poder con todas, pero bueno, y ya está, lo que son las armas y todo eso no voy a hacerlas, ya os lo digo, ni las armas, ni los anillos, ni todas esas polladas, me parecen, me parece exagerado, hay 200 armas y esas cosas, mira que yo soy de hacer las cosas al 100%, pero es que eso me parece abusivo, pues bueno, aquí vamos a llegar a otra zona, esta zona también es muy liosa, ya lo he visto en comentarios de la gente que no sabe cómo llegar y todo eso, pues mira, quizás veis esta parte del vídeo, aquí está el nuevo vestigio, vestigio de antulio encapuchado, vale, vamos a continuar y nos venimos por este sitio maraña sombría vale, está puerto, no sé, bueno, se puede abrir, pero es por aquí el camino vale, por aquí ahora bueno, espero que te haya mirado aquí vale, nos tiramos aquí, vale que me había confundido orientaros por el mapa porque la verdad es que es lío de eso esta parte, la verdad que sí vale, llegaremos aquí vale, llegaremos aquí y vamos a subirse a la escalera aquí al principio no tendréis veneno, tendréis que quitarlo y bueno, aquí llegaremos lo que es al vestigio de Katrin, que también mucha gente me ha dicho cómo se llega a este vestigio vale, vamos a continuar el camino pasamos por aquí, tenéis que estirarlo, como digo, por ahí atrás, donde hemos venido antes os venís aquí, le dais una patada al puente ese y ya podéis pasar ahí tengo un atajo, os voy a enseñar cómo se abre tenemos que meternos por aquí ahora quiero decir que no voy a poner la cámara rápida a eso porque a ver, los coleccionables y esas cosas así porque la gente ya se ha pasado el juego y sabe por dónde moverse pero esto, por ejemplo, es para gente que no conoce el juego si lo pongo a cámara rápida la gente va a decir yo, Guillo, que yo no entiendo qué es lo que tú haces esto es un puto lío pues los pongo así y así más cómodo este es lo que es la palanca de la puerta me estoy liando ya vamos a subir vamos a encontrar un jefe aquí pero vamos a hacer otra cosa aquí vamos a encontrar al jefe ladrón de pieles tenéis que matarlo y os va a dar una llave si vais por aquí vais a avanzar lo que es la historia vais a llegar al sitio de Calrad pero vamos a dirigirnos al abismo os voy a enseñar cómo llegar abajo del todo pero esta zona es secreta en el juego secreta, opcional, como queráis llamarlo y os voy a enseñar cómo bajar abajo del todo vale, me he cambiado de dimensión aquí joder, yo dejadme yampar, no me dejan los cabrones cabrones, macho esto pesado esta vez no me dan intimidad bueno, tendremos este camino tenemos que hacer una cosilla yo la tengo hecha pero bueno, la voy a aplicar vamos por aquí y subimos aquí activad esa palanca tenéis que activarla y vamos para abajo de nuevo y nos metemos por esa puerta vale, por aquí ahora por aquí tendréis un atajo pero no vamos por ahí por aquí tiramos ahora y llegaremos a esa parte con las jaulas hechas aquí tendremos unos jefes los jefes, los portadores no son muy difíciles pero bueno, ahí tendréis y aquí tendremos el abismo de la revelación os voy a enseñar cómo llegar abajo del todo ya que hay un vestigio y hay que hacer una serie de cosillas tampoco que sea súper laberíntico pero bueno os pude ayudar vaya por Dios menos mal que tenía lo que es la segunda vida si no cuidado aquí porque este enemigo os puede tirar me he librado por la valla vamos vale, nos metemos por aquí ahora esto tenéis que estar en umbral si no el camino no se os sale vale vale, en esa parte tendréis el atajo si cogéis este ascensor llegaréis al vestigio de Katrin es un atajo buenísimo y este va al abismo pero como no tenéis el abismo sois nuevos en la zona os voy a enseñar cómo llegar hasta abajo del todo y lo que es accionar ese ascensor vamos, lo tengáis ya va, voy a salir de aquí porque si no yo creo que si este vídeo se llega a posicionar y eso la gente lo va a agradecer porque es que yo por ejemplo mientras me estaba pasando el juego es que estaba buscando gente en directo y cosas así buscando la parte que yo estaba que estaba perdido por lo que si tenéis en un vídeo todo el camino y resto de que no sin desviaciones sin matar enemigos y demás pues yo creo que es bastante útil por eso es eso dais un like y se agradece bastante que deis un like si os parece útil si el vídeo os parece una mierda no os deis nada vamos que todo si os parece correcto lo que estoy enseñando eso es un atajo vámonos por aquí y aquí vaya tiene que rodar vale aquí ya tenemos el puente este es el puente abajo y ya tenéis el atajo que os enseñé antes aquí rodar ahora porque va a salir un enemigo y vamos a matarnos por ahí abajo también he comentado que en esa parte del abismo también se encuentra lo que es la piedra de de derario que suba más bien las armas por si queréis verlo también tengo un vídeo en el canal como se hace y bueno aquí vamos a tirarnos aquí tendréis el ascensor lo accionáis y llegaréis al sitio que os enseñé antes y aquí tendremos el vestigio nuevo el vestigio de Brescu el extraviado por aquí abajo vamos a tener un jefe que de hecho para mí el mejor jefe del juego de los que yo bueno me enfrenta a todos ya menos al secreto ese que hay me he enfrentado a todo aquí encontraréis a justiciar derla y por aquí arriba si venimos por aquí porque también mucha gente anda perdida con el tema ese aquí podréis hacer lo que es el final de umbral necesitáis un objeto ya haré un vídeo con ese final cuando me pase el juego de nuevo y lo hacéis aquí lo siguiente os venís al nexo y tenemos que conseguir la llave de feudo la llave de feudo nos la soltará aquí un NPC tenéis que conseguirla y os voy a enseñar donde tenemos que ir os venía el vestigio de marco el hacha y aquí vamos a abrir esta puerta esta puerta que tenéis la campana aquí pues esto nos llevará a feudo una zona opcional del juego aunque yo puse en mi vídeo que era secreta y no secreta hay que pasársela pero sí que está bastante escondida la verdad vale cambio de dimensión mi orden va a ser eso yo os he enseñado el abismo feudo y después vamos a ir a la siguiente zona si queréis otro orden y queréis por ejemplo ir a feudo antes del abismo pues también podéis hacerlo yo creo que ese es mejor porque el feudo es más difícil que el abismo pero bueno ya cada uno que haga lo que quiera vale aquí encontraréis al jefe Folar vale llegaremos a esta nueva zona y ahí tendremos un nuevo vestigio el vestigio de Spornhill para ver si se llama la gente vale vestigio de Spornhill ofensión en el camino vamos por esa escalera ¿puedo usar la escalera? ¿puedo usar la escalera? ¡ah! 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 ¡ay! ¡ah! 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 Tendré cuidado aquí con el arquero Porque son bastantes cabrones Esa gente Y los del tirón a la escalera Yo ni perdía el tiempo Y aquí está Feudo de las canchas maldita Podéis guardarla aquí si queréis Aprovechad los puntos Porque ya os digo que esas partes Son dificilillas Vale, aquí dentro Vamos a encontrar otro jefe Arrowina Vamos a continuar Tengo que hacer un corte Vamos por aquí ahora Y vamos a avanzar en la historia Cambiar de dimensión Y atraer Me tiro por abajo Y vamos a llegar aquí Activar el interruptor Porque os va a abrir la puerta de abajo A mí me ha salido ante abierta Porque la tiene hecha Pero os saldrá la puerta grande Lo que es Cerrada Y con eso la abriréis Y esa escalera es un atajo Continuamos Hecho otro corte Fijaros que ahora está Polar Que el que era un jefe Antes Ahora está ahí De opcional Y bueno Aquí tendréis Estas escaleras Es un atajo Si no lo tenéis Pues vamos a avanzar Y os voy a enseñar Cómo se desbloquean Cambia de dimensión aquí ¿Por qué? Y aquí abajo tendréis las escaleras, las desbloqueáis y ya tendréis el atajo. Pasáis por aquí. Yo creo que más o menos iré por la mitad del juego. Yo creo que sí, porque las últimas zonas son bastante más largas. Yo creo que la mitad por ahí. Joder, es que te cogen entre varios ahí y te dan una. Madre mía. Tienen que más pesada, pero bueno, vamos por aquí. Nos tiramos aquí abajo. Si vais por allí tendréis el anillo de escarcha. Que os viene bien para esta zona para que os quiten menos. No sé si esto es un vídeo del anillo de escarcha, pero bueno, yo lo recomiendo por lo menos para esta zona. Vale, pues llegaremos aquí ahora. Vamos por ese camino. Para avanzar aquí tenéis que estar en el mundo de umbral. Si no, esa parte no os va a aparecer. Está en el mundo de umbral y entonces podéis acceder a esa parte de aquí abajo. Vale. Vale, cuando lleguemos aquí, orientaros por el camino. Vamos a subir por estos talones. Nos tiramos aquí. Voy a cambiar de dimensión primero. Y vamos por aquí ahora. Aquí también hay bastantes cosillas. Si queréis explorarla, pues mira, la exploráis. Pero si queréis ir al camino principal, como estoy haciendo yo. Pues es la mejor opción. Aquí tendremos otro vestigio. El vestigio del OAS. Aquí vamos a luchar contra un jefe, el Corbido Vacuo. También tengo un vídeo en el canal. Que os puede ser bastante útil, ya que el jefe tiene su truco. Y os voy a enseñar también cómo ir al foco 2. Que ya os enseñé lo que es el foco 1 en la ciénaga. Donde estaba el salto amordazado. Os voy a enseñar lo que es el foco 2 ahora. Sube por aquí. Y aquí lo tendremos. Interactuáis si queréis el final normal. Y os voy a enseñar el siguiente destino. Vamos a conseguir la llave de la perca del peregrino. Para ir a la siguiente zona. La podemos comprar a un tío que hay aquí. Si no se la compréis en su momento. La podéis conseguir de otra manera. Y es que aquí nos van a soltar lo que es una nota. Y la llave. Os voy a enseñar dónde usarla. Nos venimos al vestigio de Agatala Ciega. Y la entrada estará aquí. Fijaros dónde están las campanas. Pues aquí estará la entrada. Cambio de dirección aquí. Y aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Cambiar aquí de dimensión también No sé si estaréis viendo bien esto Yo la verdad que estoy un poco mareado con los FPS Y con la carga de texturas y eso No sé, a lo mejor ustedes lo veis diferente a mí Yo es que también Mi vista no es que sea la de un lince Pero si eso me lo ponéis en los comentarios Si os marea y demás, a mí me marea como digo Pero bueno, puedo soportarlo Vamos a subir esta escalera Quiero enseñaros antes un camino a una zona Opcional Aquí debajo vais a tirar para la historia Habrá un jefe aquí Pero os voy a enseñar primero la zona opcional que os digo Que es el vestigio de Dieter Qué mareo, qué mareo me ha dado ahí Vamos para aquí arriba Y aquí tendremos el vestigio El vestigio de Dieter Vale, quiero enseñaros ahora un jefe secreto Que para hacer este jefe Tienes que hacer una especie de misión En la misión del paladín Isaac En mi canal podéis encontrarla por si queréis Y os voy a enseñar dónde se lucha contra el jefe Pues bueno, que había dimensión aquí Y en ese camino de allí tendréis lo que es el jefe Tendréis que hacer la misión como digo Vamos a continuar ahora para la historia Que es el camino ese que os he dicho antes Nos metemos por aquí ahora Y aquí vamos a luchar contra el jefe eco sagrado Me está yendo súper pillado ahora mismo Pero pilladísimo Pero bueno Tiene que estar en el umbral para que se os crezca el camino Y subimos por aquí Ok Vale, aquí tendremos este ascensor Este ascensor nos va a llevar a la nueva zona Así que voy a montarme Y se me ha colado este aquí dentro Vale, voy a matar a los albos en la barrera Que raro, es que el juego me va muy lagueado La verdad, no entiendo por qué Si alguien entiende de PC y eso No sé si podría explicarme por qué el juego va tan lagueado Pero bueno, estamos aquí con el monarquero de las hermanas sagradas Y ahí vamos a tener otro vestigio El vestigio de Ferres el Cacenado Continuamos Tendréis esta puerta gigante Es un atajo Os venís por aquí si no lo tenéis Y ahí tendréis la balanca Vámonos por aquí Si queréis desactivar lo que es la parte esa Os metéis por aquí en este lado Y romperéis lo que es el bloqueo de la zona Vamos Vamos para aquí dentro Dios, me está yendo súper pillado lo mismo Lo juro Por aquí nos metemos Y tenemos que rodear toda esta parte Para llegar a salir de aquí No sé por qué me ha tan pillado Lo juro Me está viendo más o menos bien Pero de repente ha sido llegado aquí Y yo no sé si es porque tiene más luz en la zona O yo que sé Que va más mal esto ahora mismo Vamos a subir Yo espero que podáis verlo bien y demás Y no subráis mareos como yo Porque yo ahora mismo tengo un mareo encima Que flipa, eh Vale Vamos a meterlo por ahí ahora Y tendremos un nuevo vestigio El vestigio del hermano Jeremia Os voy a enseñar como conseguir La llave de la Vaz Bernoff Lo primero Tenéis que mataros a ese enemigo Para que suelte la llave de la cocina Lo matáis Y podéis abrir esta puerta Tenéis que pasar por ahí Pero como no tendréis abierto eso Y soy nuevo Cambia de dimensión aquí Y vamos atrás de eso Y voy a saltar ahora A ver si me dejan Vale Rompes esto Nos tiramos Y ya habremos pasado Lo que es el bloqueo Podéis ver la puerta ahí atrás Os acercáis Y la desbloqueáis Y ya os va a raíz El rodeo ese que hemos dado Pues vamos a continuar De cambiar de dimensión primero ¡Nos vemos laindest Y ya sabrín ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tendréis que abrir esa puerta ahí abajo Para avanzar en la historia Pero vamos a conseguir primero lo que es la llave de la bat Que es imprescindible para poder avanzar Antes os quiero enseñar Aquí encontraremos un jefe Que son las vigías Kira y Lirene Y vamos a continuar por la llave Aquí en esta zona os cambié de dimensión Y tendréis esa escalera ¡Viva! ¡Viva! Meteros por aquí ahora Y tenemos que bajar a este ancla Nos tiramos aquí abajo también Y vamos a avanzar para allá Nos tiramos otra vez Y metido otra vez Aquí tendréis la llave Yo ya la tengo Pero bueno En esa mesa Encontraréis lo que es la llave de la bat Vernov Vamos a continuar ahora Ahora sí podemos abrir la puerta Que os he enseñado antes Y os voy a enseñar Aquí abrir la puerta Estamos aquí en la torre de la penitencia Y nos enfrentaremos aquí al jefe San Isho Lo derrotáis Y tenemos que subir A la torre Podéis ver que yo tengo el atajo hecho Se ha cargado ahí Y la puerta se ha cerrado Y se ha abierto Y todo raro Pero si sois nuevos Tendréis que subir a la torre Tendremos aquí un ascensor Y la puerta Voy a guardar partida por si acaso porque esta parte es un poco complicada. Y vamos a continuar. Cambiar de dimensión aquí. Tenéis que activar la piedra, se ofrecerá ese camino. Saltáis. Y tenemos que ir descendiendo para abajo. Esta parte, como digo, es complicada. Por lo que yo recomendaría sí o sí que creéis lo que es el punto de control que yo he hecho antes. Porque es pocos, ¿sabes? Cuidado con las bolas esas también. Vamos a continuar. Tendréis que activar esto también. Vamos a ir para abajo. Vais a tener que saltar ahí ahora, ¿eh? Das carrerilla y saltáis. Y os tiráis aquí abajo ahora. Bueno, aquí nos podemos ir allá. Vamos a esta escalera. Nos tiramos aquí. Vamos a ir. Ya queda poco ya, ya queda poco Este camino es larguísimo Vale, yo creo que nos tiramos para abajo Y ya llegamos Vale, pues Déjame ver eso primero Y nos venimos por aquí ahora Que aquí vamos a encontrar al jefazo de la zona Aquí encontraremos a Tancred Un jefe bastante duro Y nos dará una llave, la llave de Tancred Os voy a enseñar donde se usa esta llave Y para qué sirve Porque la llave en verdad sirve Bueno, aparte para atajo y demás Sirve sobre todo para Para activar lo que es el tercer foco Que mucha gente tiene dudas de cómo se encuentre y demás Pues mira, yo creo que este la verdad es que Mucha gente es el que más problemas le da Vale, tendremos aquí esta puerta Si tenéis que abrirle tendréis este ascensor Activad la palanca para arriba Y tenéis que activarla otra vez Porque la gente se piensa que solo hay una planta Pero en verdad hay muchísimas plantas Son tres en total Si la activáis dos veces Llegaréis al foco Vamos, que yo mismo fui el primero que me perdí Que tampoco os creáis que yo He acertado eso ni mucho Bueno, yo miré en internet y vi que era eso Que tenéis que darle dos veces Y ahí tenéis el tercer foco Lo activáis si queréis el final normal Y bueno, vamos otra vez para abajo Vamos a continuar con la historia Vamos a continuar con la historia Y aquí en esta parte vamos a tener lo que es el atajo Abrir la puerta Y ya ahorráis de bajar de nuevo toda esa parte Que es un coñazo Vamos a dirigirnos a la siguiente zona Esta puerta tenéis que abrirla No os pide llamar ni nada Solo la abrí Que cosa más rara es hacer las sombras Las luces Las texturas del juego Lo juro que yo no sé ni lo que es Que puta rayadera De verdad Porque me iba a pasar el juego Me falta ya poco Lo tengo completado Si no, mandaba el juego al carajo Lo juro Porque estoy ya cansado del juego Muy mal rendimiento Y se hace muy pesado Aquí tendréis al jefe Úrsula La batida de las hermanas sagradas Bastante fácil el jefe Después aparece Como no Como enemigo normal Lo que os decía Que estoy con el juego Y eso porque quiero acabarlo Pero Por cabezonería Porque ya estoy cansado Vale Otro vestigio aquí El vestigio de Rosamund Vamos a continuar Esa puerta Si la tenéis que cerrada Es un atajo Os voy a enseñar Cómo se abre Vamos por aquí Vamos a continuar vale pues si tiramos para abajo tendremos ahí la puerta y la palanca podéis ver ahí activáis lo que es la palanca y ya podréis ir en el atajo vamos a continuar por el camino me cambio de mención ahí está The Elite por ejemplo que era un jefe también está la Gentil Gaberu por ahí lo que digo es que el juego te mete ahí los jefes que te has enfrentado ahí en masa vamos esta parte también es muy recomendable si queréis hacer lo que es la misión de Stomun que tengo en el canal un vídeo por si estáis aquí y queréis hacer la misión esta es la mejor parte para hacerla si no la perdéis mira hay dos jefes que eran antes están las dos juntas ahí contra mí vale aquí cogemos la lámpara o cambiáis de dimensión como queréis la que es importante vamos para el mercado no Vale, llegaremos a esa parte pues de ver ahí las texturas como se cargan ahí pero bueno, ahí al fondo tendréis un altar y tendréis que activarlo para luchar contra un jefe con un liré negro que era y esta os va a entregar lo que es la runa de Adir y creo que sin esa runa nos aparece lo que es el Segador de Luz por lo que os recomiendo que la cojáis por si acaso y también sirve para un final o algo de eso ya investigaré vamos a salir de este sitio, vamos a la siguiente zona ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, aquí tendremos un ascensor Voy a activarlo y tenemos que subir para llegar a la siguiente zona Ya podéis ver ahí un nuevo vestigio El vestigio de Iorelo el caballero maldito Pues bueno, os voy a enseñar que tenemos que hacer aquí Vale, aquí os vais a encontrar lo que es esa puerta Os la encontraréis cerrada Tenéis que abrirla y os voy a enseñar Donde se consigue lo que es la llave Vale, vamos a subir por aquí Tendría esa puerta, estará bloqueada Os voy a enseñar por aquí como se abre Eso tenéis que activarlo Vale, yo lo tengo ya activado Vale, pues saltamos Subimos para arriba Y aquí tendréis que activar la plataforma Tendréis una plataforma y la activáis Vamos a acercar ese Que se me ha olvidado acercarlo Ese tenéis que acercarlo Porque si no, no llegaréis al otro Lo acercáis Y entonces Si podréis acceder al caballi Si no acercáis este No podréis activar al otro Que a mí no me sale Porque ya lo tengo hecho Pero tendréis que activar eso Y ya está Ya con eso lo tendréis hecho Básicamente os vais ahora por atrás Y ya podréis acceder Lo que es esta puerta Aquí vamos a conseguir Lo que es la llave Vamos por aquí Y en este cofre La tendremos Ahora sí Ya podemos abrir la puerta Que os enseñé antes Por lo que vamos ahí Vamos a abrir la puerta Y aquí lucharemos Contra el jefe juez clerical Y allí delante Tendremos otro foco El cuarto foco Hemos hecho el de tankler Hemos hecho el del pantano Y el otro ¿Cuál era el otro? El otro Ah y el de El de feudo Pues bueno Lo activáis si queréis hacerlo Os enseño el siguiente paso El siguiente paso Vamos a volver al vestigio De Katrin Ya sabéis Las minas Y os voy a enseñar Cómo llegar al vestigio De la guardiana olvidada Tenemos que ir básicamente Donde estaba el ladrón de piel Si os acordáis Os dije que por ahí No iba más a subir todavía Pues Pues tenemos que ir por ahí El atajo ya lo tenéis hecho Recordad que lo he enseñado Pues bueno Os abrí la puerta Y aquí tendremos este ascensor Nada Esperad que llegue el ascensor Que le dé por bajar Vamos También es que es muy alta esta zona Y a lo mejor tarda más por eso Pero Vamos que ni se escuche Ni se ve Bueno quiero comentaros Que os voy a enseñar Cómo subir aquí arriba No sé si os va a dejar pasar A mí no me deja pasar Porque de esto Puedes pasar al alto Calrat En mi caso no me deja pasar Pero bueno Os lo enseño Así os enseño el vestigio Y si podéis pasar Y si podéis pasar Pues avanzáis por ahí Si no os deja pasar Os voy a enseñaros Otro sitio para ir Bueno ya está ahí Para el menos Y es que desde Desde el descanso celestial Podemos ir al alto Calrat Pero bueno Voy a enseñaros primero esto Podéis pasar Si vais después del abismo Creo Pero si vais a Feudo Y todo ese sitio Creo que nos deja Igualmente yo lo enseño ahora Aquí está Un vestigio de la guardia no olvidada Y quiero enseñaros Si me acerco aquí Y me pone que una entidad de umbral Impide tu proceso Si os pasa eso Vámonos al descanso celestial Y os enseño allí Pues bueno Fijaros en mi camino Vamos a dirigirnos Lo que es al Quinto foco Para activarlo Y también para luchar Contra el segador de luz No voy a poner La cámara rápida En ese camino Pero podría ponerlo Porque es bastante largo La verdad Pero bueno Vamos a dejarlo así Esta es la parte Cuando usamos Contrapieta Para que lo recordéis Y vamos por esta puerta Y nos tiramos por aquí No sabría deciros Si tenéis que ir Al alto Calrat Antes Yo iría por si acaso Porque Me estaba dando cuenta Ahora Y si la puerta Quiero tirar Un atajo Os estaría jodiendo La partida La verdad Yo sinceramente Pido perdón Yo iría Después del abismo Iría al alto Calrat De por si acaso Vaya que yo Os enseño este camino Después nos deja avanzar Y eso Pero vamos Yo no creo que el juego Sea tan hijo puta Para que os pase eso Vamos Yo creo que no va a ser Tan cabrón el juego Pero bueno Aquí vamos a luchar Contra el segador Pero antes Tenemos que activar Lo que es El foco 5 Vámonos por aquí O sea bueno Me queda bastante rayado Con eso de De que si tenéis Que abrir la puerta Y demás Porque por donde yo he pasado Yo no recuerdo Si era un atajo Yo creo que no es un atajo Pero si es un atajo Y lo podéis pasar luego No sé que deciros Por si acaso Y tal Le ha tocado al rat En ese momento Vamos Vale pues tenemos aquí Lo que es el quinto foco Vamos ahora si Por el segador De luz Y si habéis hecho Todo eso Habéis conseguido La runa de Adil Y demás Aquí os saldrá Lo que es el segador De luz Ya el tercer combate Y el último Ya no sale más feces También sirve para completar Lo que es la misión De Andreas Que también tengo Subir en el canal Por si os interesa Había que había aquí Dimensión primero Y ahora voy a quitar el juego Voy a hacer un corte Y voy a quitarlo De activar Windows La verdad Que es bastante molesto Tenerlo ahí Bastante cute también Podéis pensar Tío Apaga el puto Windows No seas rata Y es verdad Es verdad No Soy muy rata Para eso Pues bueno Aquí está lo que es El vestigio de la guardia No olvidada Voy a hacer un corte Vale Ya he quitado Lo del Windows Menos mal Aquí lucharéis Contra el errante De hierro Y esta es la puerta Para acceder A la parte final Acepto lo que enseña En el vídeo O al menos Miraros ahí Todos los Los focos Podéis ver que tengo 5 Aunque en teoría Se puede pasar ahí Sin tener ningún foco Pues eso tengo entendido Mataros al segador De luz ese Y bueno Vamos a continuar Eso es un atajo Vámonos por aquí Esta ya es la parte final Del juego Ya os lo digo Esta parte es la última ya Que ya lo he hecho yo En un vídeo Pero bueno No me importa repetirlo Vale Para que os salga Esta plataforma Tenéis que venir aquí abajo Y tenéis que activarla Básicamente Os vais a un pral Y ya está Pues dais la vuelta Y la pasamos ahora Tienes que saltar Vale Yo voy a guardar Parte de aquí Porque esta parte es dura Y os recomiendo Que guardéis La verdad Porque esta parte Os puede matar Muy fácil Ahí tendréis La escalera al fondo Si la queréis activar También es un atajo Lo que vamos a ello Aquí os enfrentaréis A Damarose Un subjefe Bastante fácil Pero bueno Vamos a subir por aquí Esto ya lo he hecho ya Es que estoy Replicando Lo que hice en aquel vídeo Es que no estoy De nada distinto Es la misma leche Pasad por aquí Castilla de Brames Uy, uy Es que lo digo Aquí te cogen Tres Y te hacen Un bukake ¿Qué te hace Con un bukake? Qué cabrones Esa gente Cuidado con esa tía Que esta tía Os lanza bolas de fuego Vamos a subir Y bueno Y bueno Tenéis que salir Para poder venir aquí Tenemos que activar Esa puerta Tendrá un bloqueo Aquí activáis Lo que es una cosa Y eso creará Ese camino Seguimos avanzando Y aquí tendréis que activar También otra cosa La activáis Liberáis la estatua Os venís aquí Liberáis también La otra estatua Y ya entonces Si tendréis el camino Quitado El bloqueo Se que os he enseñado Hacedlo rápido Porque aquí Los enemigos Ya podéis ver Que os vienen Vamos En manada Pues vamos a seguir el camino Yo creo que esta es la parte difícil En verdad De De la zona final No la más liosa La más liosa La que viene ahora Pero la más difícil Desde luego Vale Le activa el ascensor Qué mala suerte Que lo tenga abajo Uy uy Se ha quedado bloqueado Ahí ¿Ya habéis visto? Se ha quedado friseado Vale Pues ya metemosla aquí Vamos a avanzar Aquí tendréis otro bloqueo En esa puerta A mí no me sale Porque ya lo he hecho Pero os voy a enseñar Cómo desbloquearla Aquí cambié de dimensión Subimos aquí arriba Aquí tendréis Una cosa para desbloquear La liberáis Y vamos a saltar Aquí ahora Y ahí al fondo Tendréis lo que es La última cosa Para liberar Si liberáis esa Pues ya tendréis El camino desbloqueado El que os enseñé antes La puerta esa Paso para allá Y vamos para arriba Llegaréis a esta zona En esta zona Va a estar todo rodeado De cristales Tenéis que mataros Una maga Y entonces os quitará Lo que es los cristales Y podéis ver ahí El vestigio Que este es el último Del juego ya Ya con este tendréis Todos Vestigio del peruino sangriento Vale Lo primero que vamos a hacer Aquí es conseguir La llave real Yo también tengo Un vídeo ya de eso Pero bueno Ya lo entero aquí todo Tenemos que hacer Una serie de cosillas Sobre todo Desbloquear lo que son Las escaleras Mueverlas de sitio Pero aquí os voy a enseñar Todo como se hace Vamos por aquí Nos tiramos aquí Y podéis ver que las escaleras Tengo movidas de sitio Están ahí Tenemos que ponerlas En el lado izquierdo Vamos a moverlas Por aquí Fijaros en mi camino Aquí encontraréis Una maga Y donde está la palanca Estará con cristales La derrotáis Y se despejará Así que la usáis Y ya las escaleras Se habrán movido De sitio Que es lo que queremos Para acceder A la zona final Y conseguir la llave Vamos a subir Por las escaleras Ya están movidas Donde queremos Nos venimos aquí Para acá Y aquí en esta estantería Encontraremos lo que es La llave real Que ya hice un vídeo De cómo conseguirla Pero bueno Si veis este vídeo Ahí la tendréis Os voy a enseñar Donde vamos a ir ahora Que básicamente Donde vamos a usar la llave Y básicamente Al final del juego Podéis dar un paseo Por aquí Y conseguiros cosas Que hay bastantes cosas Pero si queréis solo ir Al camino principal Directo Pues mira Pues aquí lo tenéis El camino Subís Abrís esa puerta Vamos a subir Para arriba Y nos tiramos aquí Y llegaremos a esa habitación Pues si nos venimos Por aquí Veremos ese cristal gigante Nos tiramos Y vamos para abajo Bueno Tendremos Estas escaleras Estarán blocadas Por cristales Os matáis La bruja Que habrá ahí Y tenéis que subir Aquí vamos a encontrar Básicamente Lo que es la parte final Del juego Mira Fijaros que no existe No es el vacío absoluto Es que yo lo digo Yo digo Es que me fallan las texturas Y la gente dice No es que el juego me va bien Yo dudo que os vaya tan mal Como a mí De verdad lo digo Dudo que os vaya tan mal Porque esto va fatal Aquí encontraréis Al monarca postergado Que es el jefe semifinal Se puede decir así Subid la escalera Y esto sí que será El final 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 De todo el juego Aquí interactuar Y tendréis el final Y nada Aquí me despido Espero que el vídeo Os haya ayudado Un coñazo Pero bueno Agradecería muchísimo Un like Y espero que haya servido Un saludo